Es muy probable que el 18 empiecen, estamos, pues ahorita los protocolos los estamos, pues son los que marca el gobierno federal, tenemos, pues uno de los puntos principales es el tomar la constancia en línea del IMSS con el protocolo que es obligatorio, lo tendrán que tomar todos los restauranteros, estoy muy consciente de que ya los tomaron y pues cada uno está armando su protocolo, nosotros estaremos aceptando los protocolos y visitándolos para verificar que estén cumpliendo.